¡Goran no sponsor no thank you de okurishimasu! Tenemos TPs, tenemos cómics, tenemos un par de revistas también, figuritas y vamos a hacer ahorita un unboxing de una figura de la Mujer Maravilla y esto se trata de ella. Pues este va a ser el unboxing de la figura coleccionable de la Mujer Maravilla y dice aquí que es de nuestra famosa Linda Carter. Así que tenemos que saber qué hay, igual pues no hay mucha diferencia en la caja, o sea literalmente no te dan ninguna pista de qué va a ser, así que por eso la vamos a abrir. Bueno pues empecemos el unboxing, me siento como Andrés Navi en sus videos, nunca había hecho esto. ¡Ay Dios! Se siente tan bien. Igual este vamos a hablar un poquito sobre la actriz que interpreta a la Mujer Maravilla que es Linda Carter, ya que pues es la anfitriona ¿no? Más que nada, más que nada. Y este, ay. Y pues hablando un poquito sobre ella. Échamolo para allá. Linda Carter aparte de que es escritora, porque escribe canciones, ¿eh? Escribe canciones la señorita esta. Pero sí, aparte de que escribe canciones, también es conductora de programas. Tiene uno que se llamaba Bienvenido a la Tierra y Distanzun, que salió como en el año 2018. ¡Oh, estoy bien pesado! Demasiado. ¡Ah, no viene nada! Pero sí, este, aparte también de eso, fue presidenta de los Estados Unidos, pero del programa también de un show. ¡Oh Dios, qué bonito! ¡Oh Dios, qué bonito! No lo quiero romper, no lo quiero sacar. Quiero ver qué es, pero no lo quiero sacar. No les voy a mentir, sí se parece a Linda Carter, la verdad. Sí se parece, se los muestro, se los muestro. Se parece muchísimo. Así que ahorita vamos a armarla. Y luego trae su uniforme original de los cómics y de las películas. ¡Ay! Este, no sé si saben, pero... Se dice que La Mujer Maravilla salió en diciembre de 1941 y fue en el cómic de Alistar Comi número 8. ¡Uy! Se ve súper genial. Vean, vean, vean esto, chéquense. Vean esto. Yo sé que la quisiera comprar, pero... Sí, también uno de los datos que tenemos sobre La Mujer Maravilla fue que su creador, William Moulton Marston, este, ideó al personaje un poco... Bueno, no un poco, suficiente feminista, ahorita que andamos en esos temas, ¿no? La hizo muy feminista y es de las pocas heroínas que no tienen contraparte masculino, no actúa como hombre. Como un ejemplo, este, la Mujer Halcón, ella a veces se pone en un plan medio hombre, digamos. Este, también no sé si sepan un poquito sobre el origen de La Mujer Maravilla, igual se los voy a comentar para que tengan ciertos conocimientos. Lo básico, más que nada. La Mujer Maravilla es, pues, su nombre es Dayana. Es una amazonas que creció en la isla madre, o en la isla de las mujeres, no sé, como gusten llamar, es de los dos. Este, fue creada, por así decirlo, por su madre Hipólita. O sea, la creó basándose por una figura de arcilla y, pues, dio y suplicó ahí a los dioses que le dieran vida a su hija. Este, Dayana, pues, también, como es concebida en este mundo por la gracia de las diosas, creció siendo bella, sabia, y, pues, también tiene ciertas cualidades de la diosa Atenea. Este, tiene fuerza igual que su hermano Hércules y es muy, muy ágil, también y veloz, como Hermes. Este, una de las, bueno, vamos a hablar más bien de la, ya en sí, de la Mujer Maravilla, ya no de que la creó, ni nada de eso. Ahora vamos a enfocarnos sobre sus poderes y debilidades, por si no las conocen. Sus poderes, una es el vuelo, la muchacha aquí presente puede volar. Tiene superfuerza, no tanto como Superman, pero es similar. Él y, ella y Superman sí se dan ahí unos buenos golpes. Este, es vulnerable, de hecho, toda mujer bonita es vulnerable, no se salva, ella tampoco. ¿Por qué? Porque cuando la, la amarran con su, la amarran, bueno, la atan con su lazo, sus poderes automáticamente se van. O sea, es una cosa potente su lazo. Este, también, sí, juntan sus brazaletes, o sea, juntan sus manos como si estuviera posada. Deja de funcionar, no puede hacer su, su golpecito, ni defenderse, ni nada. Por el estilo, ¿verdad? Una de sus características es de que es inmortal y no envejece. Ya quisiéramos todos no envejecer, ¿verdad? Quien fuera ella. Aparte de ser bonita, tiene también en sus, ya sea programas de televisión, cómics, o sea, ciertas apariciones que tenga. Este, siempre aparece con atuendos de acuerdo a sus necesidades, la verdad. Y está súper genial, la verdad, todos sus poderes y cualidades. También tiene un accesorio para nosotros. Es su avión, cohete, no sé cómo lo quieran llamar, pero es invisible, o sea, se sube. ¿Cómo le hace para ver los botones, en primer lugar? Se sube y como si nada, la señorita viaja en él. Y pues, sus enemigos ni cuenta se dan. También, ahorita, como está saliendo la segunda película de la Mujer Maravilla, la Wonder Woman, con esta, con la actriz Gal Gadot, de hecho, una, ahorita no entiendo el por qué nos cambiaron también varias veces la actriz, pero pues, esta que está actualmente, hace un buen papel, hasta la misma Linda Carter lo admitió y le dejó el manto a ella ya, de ser la nueva Wonder Woman. También un poquito sobre los detalles que tiene la figura. Si se, no se van a fijar bien porque no se alcanza a ver, pero yo se los voy a mostrar. En la parte de las botas, trae lo que es aquí alrededor, el cierre, trae marcado el cierre de las botas. Y también sus botas están en ciertas marcas, como de, no sé, florecitas, como si fueran de cuero. Y de hecho, el traje está basado en sí, en la primera aparición de lo que fue la Mujer Maravilla. Trae un delineado francés en las uñas, son rosas con blanco y sus brazaletes son tan bonitos. Son color plata con su estrella roja en sí. Lo que es la parte del cabello, se le ve que tiene el cabello ondulado, negro, castaño oscuro más bien, no negro, castaño oscuro. Y se le ve como si fuese un pelo tras otro, ¿no? Lo que es también su short, trae, pues está basado como en lo que es la bandera de Estados Unidos. Más que nada su traje. Y trae su short color azul, con las estrellitas blancas, este, su, su, lo que es su top. Pues trae el águila, cubriéndola con, pues por las partes que no pueden ser visibles. Y pues la verdad tiene muy muy bonitos detalles, incluso su lazo se le ve que está, o sea, las hebras de lo que es el lazo, lo tiene. Y ya la rompió, no es muy grande. Y pues se le ven las marcas en sí. Si se fijan un poquito se le ven las aquí, las costurillas. Y está muy muy bien hecha. También tiene muy 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 grande el parecido a Linda Carter en la cara, los ojos azules, pestañas rizadas súper bonitas, labios color carmesí. Está súper linda, la base también, que por cierto está fija, no, no corre el riesgo de que si se mueve se vaya a caer. No, no, no. Y parece como si fuera hecha de porcelana, porque la verdad está muy bien pintado, el material es muy bueno, muy alta calidad, la verdad. Y pues por algo es una figura coleccionable, ¿no? Goran no sponsor no tenkyo de Okurishimasu. ¡Gracias!